Oigan, y miren, ¿recuerdan que Gustavo Adolfo Infante entró en exclusiva al Penthouse de Luis Miguel ubicado en Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México? Pues, ¿qué creen? ¿Quién creen que se sabe todos los oscuros secretos de ese lugar? Nada más y nada menos que el periodista Chucho Gallegas. ¡Ándale! Tremendo taco de imaginación nos dimos con el tour que en exclusiva nos dio Gustavo Adolfo Infante al interior del legendario departamento de Luis Miguel. Teníamos que preguntarle a quién vaya que tenía puerta abierta en el famoso depa de Monte Elbrus, el periodista de espectáculos Chucho Gallegos, quien advierte dicha propiedad se la quedó su exrepresentante Alejandro Maclosky tras una justa demanda. Este Penthouse lo perdió Luis Miguel por una demanda que le puso Maclosky por razones de contratación que no cumplió Luis Miguel, con los compromisos contractuales con Alex Maclosky. De manera que ese departamento debe tenerlo la familia de Maclosky actualmente porque él también ya murió. Maclosky se lo ganó, pero ¿cuántas habrán perdido? Hablando del jacuzzi, a don Chucho Gallegos un recuerdo le hizo espuma. En ese jacuzzi, pues acostumbraban el baño romano a algunas parejas, como él, fue Silvia Pazquera y Fernando Prade, mi querido amigo, en paz descansa, un tipazo, Fernando. Y bueno, pues ahí yo los vi cuando se bañaban, pues estaban retosando en ese jacuzzi. ¿Solamente ellos dos? No, estaba Luis Rey con Abril y Silvia Pazquera con Fernando Prade. Entonces estaban pues muy a gusto, muy placenteros en esa ocasión. Y la habitación de Luis Miguel, pues prácticamente estaba en frente del jacuzzi, de manera que pues él se daba cuenta de todo. Estaban hermosísimos ahí. Y me dijo, ven para acá. Y me dijo Luis Rey, yo no, muchas gracias. Me retiro. Chucho Gallegos, testigo y cronista de momentos claves en la farándula mexicana y sus asegúnes, así descarta la versión de la desaparecida Abril Campillo, quien aseguró que para llegar a Luis Miguel había que pasar por Luis Rey. No, era un requisito, a ver, para pasar con Luis Miguel Pazas primero por mí. No, no, eso es mentira. Por ejemplo, en el caso de Lucía Méndez, una tarde fuimos a visitarla, coincidimos, porque ahí estaba Luis Rey Llanos. Y luego yo llegué y pues estuvieron platicando, ella estaba descansando en su cama. Y entonces Luis de un lado, yo del otro. Y Luis Miguel apareció siempre en domingo. Esto fue así. Y entonces Lucía Méndez dice, qué guapo se ha puesto este niño. Y yo pues échatelo. Y pues sí, así fue. Ese es el origen. No es que tuvieran que pasar primero por uno para acrestar con el otro. Pues sí, vamos, en el caso de Lucía yo soy castigo de eso porque yo lo que quería, se lo dije a Lucía. Lucía Méndez, qué obediente. Después de esto, Lucía Méndez me habló y me dice, jajaja, así, ¿eh? Así. Dice, ahora resulta que yo me iba a acostar con el papá de Luis Miguel. Si el infeliz me tenía hasta miedo. Ay, Lucía, bájale, bájale. Claro, me tenía miedo. Cuando yo llegaba al penthouse de Miki, se salía Luisito Rey. Ah, mira, ahí sí guardaba privacidad porque qué tal cuando él estaba, como dice el periodista Chucho Gallegos, no lo decimos nosotros, hasta de cuatro en el jacuzzi, pues Luis Miguel veía todo. Pero oye, también Chucho, que fue el que le dijo a Lucía, pues échatelo. Échatelo. Habías de dártelo y ahí va la otra serie de caso y ya. Oye, pero no. Ahí como su historia de amor. Qué cooperador el Chucho, ¿no? Y además qué manera de Lucía de recibir en sus aposentos al periodista y al amigo Luis de Llano y Chucho. Ahí viendo la tele siempre en Domingo a gusto, ahí se le antojó, tuvo el antojo de Luis Miguel. Chucho, en verdad, uno de los mejores periodistas de nuestro país, una gran influencia, en verdad. Definitivamente. Para las nuevas generaciones. Y sí, tenía entrada y tiene entrada. A todos lados. Jesús es un maestro del periodismo. Yo humildemente y orgullosamente puedo decir que es mi maestro. Y sí he tenido dos maestros importantes, han sido Juan Calderón y Chucho Gallegos. Y un maestro de la resistencia, en broma lo digo, porque le dijeron, ven, ven. Y él dijo, no, 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 no. Cuando eran cuatro ahí en el jacuzzi, él dijo, no, gracias. Se me hace que no traía... Traje de baño. Pues no lo iban a ocupar, tú. No lo iban a ocupar, no eran necesarios. No, es que no sé, estaban bichis. ¿Bichis? Sí, bichis. Ahora sí ya sabes qué es bichis. Estaban desnudos. Ya tú lo dices, bichis, bichis. Estaban desnudos. Y además, estaban retosando, así dice Chucho. ¿Qué será eso? No, decía Chucho, no, yo mejor mi whisky y ya, tranquilo. Pues sí, no, y te necesitas. Oye, pero mira, a ver, yo estuve ahí. Y la recama de Luis Miguel no era tan grande. Pero ¿verdad que no? Estaba la cama y luego el jacuzzi. Yo creo que estaba todo lleno de vapores a ese departamento. Pues sí, porque yo por las proporciones yo decía... O a menos que tuviera un extractor que sacara el vapor. No, imagínate, deja tú que sudara lo que oliera con tanta gente ahí. No, ya nos vamos. El prensa Gilberto Barrera puso en sus cuentas que me demandó Alejandra Guzmán. Mañana se los cuento yo a las 10 de la mañana en YouTube. Buenas tardes, muchas gracias. Compañeros, buenas tardes. Besitos, bye.